En la calle en el fraccionamiento Altabela, en Bahía de Banderas, en donde reportaron una camioneta que se había volcado, que había varias personas lesionadas. Al acudir se aprecia una camioneta de carga con pintura arriba de la caja, con las placas de circulación J1-41-177 del estado de Jalisco. Comentan que están lesionados, quienes ya fueron auxiliados, se retiraron de lugar en vehículos particulares, antes de que llegaran las autoridades policíacas y los servicios de emergencia. Se desconoce qué estado de salud estén actualmente, lo que sí se conoce es que aquí está la camioneta, una camioneta de trabajadores en la pintura, quienes ya se encuentran aquí, personal de grúas maniobrando para sacar el vehículo que se cayó a un canal fluvial. Se trata de una camioneta Ford F350 XL Super Duty, color gris, color plata, que se encuentra por aquí, aquí se aprecia, se encuentra en el canal fluvial de Altabela. En un momento se perdió, el conductor perdió el control y se terminó aquí metido en este canal causando daño de materiales. Comentan que algunas personas que viajaban en ese camioneta resultaron con lesiones, quienes ya pudieron recibir atención médica, se los conoce en este momento el estado de salud de estas personas. Estamos aquí en la calle, calle deriva, en donde se encuentra, porque se encuentra la camioneta y el personal de grúas Bahía se encuentra realizando maniobras para sacar este vehículo del canal, racionamiento de Altabela, aquí en Bahía de Banderas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para los que se van conectando les comentamos se trata de una camioneta Ford F350 que al suceán se había dijeron de su cidad a la aun que se la condena fue un concierto de la acción de la vía de un tronco de đó por el un lago cero de la ciudad de la ciudad se Al parecer ya va para arriba, la camioneta estaba atorada, estaba muy atorada. Le comento, los lesionados, supuestos lesionados fueron llevados en vehículo particular a recibir atención médica. Se desconoce su estado de salud, se desconoce quienes sean, ya que pues aquí nadie da información. Y ahorita los personales de grúas de Bahía, grúas de Bahía, se encuentran maniobrando para sacar la camioneta. La camioneta Ford, que cayó al canal, aquí ya está desatorándola, ya va para arriba, ya en estos momentos ya la desatoró, la está sacando. Vamos a hacer unas tomas, ahorita seguimos informándole los detalles de este accidente. Estamos transmitiendo desde el fraccionamiento de Altabela en Bahía de Banderas. Hay muchas quejas de los vecinos de este lugar, cabe mencionar que los vecinos comentan que este tipo de vehículos pesados y de otros vehículos de carga, pues pasan a exceso de velocidad por este lugar, sin importarles que tan angosa esté la calle, sin importarles que haya niños jugando, haya mucha familia aquí en este lugar. Ellos lo que quieren es llegar rápido a su destino, a su lugar de trabajo, porque si no sus patrones pues les descuentan las horas, ¿verdad? Pero aquí, aquí está la queja de los vecinos, ahorita vamos a tratar de entrevistar a algunos, quienes pues piden, solicitan a la autoridad correspondiente que pongan en alto a estos cafres del volante, quienes ya han ocasionado varios accidentes, no es el primero, varios accidentes han ocasionado en este lugar. Y pues, lamentablemente hay algunos que ya acostaron la vida de personas, como el caso de un pequeño que arrollaron en una bicicleta, que murió en el lugar, hay otros casos que no recuerdo en estos momentos, pero hay casos donde sí, han resultado personas lesionadas por este tipo de conductores, que pues circulan a exceso de velocidad en este lugar, por esta área, en donde pues hay mucha familia que pide que les marquen en alto, ya que les pongan una hasta aquí, o intervengan para ponerles algunos topes o algo, algo que evite ya que estos tipos de vehículos circulen en exceso de velocidad aquí en este lugar. Agua arriba, ¿eh? Agua arriba, ¿eh? Agua, agua arriba, ¿eh? Agua arriba, agua arriba Agua arriba. La camioneta trae, a simple vista se aprecia que trae, esta cargada de unos tambos con cal, con material para pintura, material para hacer pintura, se desconoce que tipo de material parece cal, parece granito, esta cargado de material para pintura, y algunos tambos, escaleras y una bicicleta, como comentamos, personal de grúas Bahía, se esta haciendo cargo de realizar las maniobras para sacar esta camioneta, que ya casi, casi la trae, la tiene sobre la tierra firme aquí en la avenida principal de Alta Vela. Afortunadamente ya se encuentran elementos de tránsito aquí en el lugar, tomando nota del accidente, quienes, pues ya, eh, harán lo conveniente para que el responsable de este accidente, claro que cubrirá los daños, eh, materiales que ocasionó, eh, si es, si no tiene seguro, pues tendrá que pagarlo él, ya se encuentran los encargados aquí en el lugar, ah, que ocupar el lugar, ah, tal, ¿ya se encuentran los encargados Un plato de pib está pegando el calcio. ¿Aquí está en vez de paro con la cara que da en la vuelta? ¿Esto está mijo? ¡Sí! ¿Estás pesado? Porque ahora está bien pegado. ¿Por qué está pegado? Tiene cemento. ¿Por qué está pegado los grados que se alzaba? ¡Ah! ¿Por qué no se selecciona atrás? ¿No tiene incremento de las páginas? ¿Por qué está pegado? ¿Por qué? No se selecciona. ¡Gracias! 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 Nos comentamos nuevamente, nos encontramos en Altabela, sobre la avenida principal, en donde hace unos momentos este accidente ocurrió al parecer. Por el exceso de velocidad La falta de precaución, la responsabilidad del conductor Hay muchas Muchas Versiones Comentan a los vecinos que es el que manita El conductor iba a exceso de velocidad Pierde el control Y pues se cae a este canal fluvial Donde causó daños materiales Ya están descargándola ya que trae cemento Trae Cemento blanco Es En este momento están cambiando Material a otra camioneta Ya que la grúa no puede sacarlo Por la carga que trae Mucha carga Y pues aunque sea de dimensiones Grandes dimensiones La grúa También La camioneta estaba algo pesadita Con el material Que traía Atrás en la caja Se trata de una camioneta Ford Con placas JU41-137 Del estado de Jalisco Ya está A punto de ser sacada Del canal Por personal de Grúas Bahía Quienes ya tienen Algunos minutos Maniobrando Maniobrando para Sacar este vehículo Maniobrando para sacar este vehículo Maniobrando para sacar este vehículo Con el Según comentan aquí en el lugar Que efectivamente dos personas resultaron lesionadas Quienes se encuentran, fueron trasladadas a recibir atención médica Pero al parecer nadie quiere decir nada Nadie quiere decir nada Los agentes de tránsito están tratando de averiguar Donde se encuentran los lesionados Ya que hasta el momento se desconoce el estado de salud de los mismos Comentan que sí, dos personas lesionadas en este lugar En este accidente Quienes están siendo atendidas en algún hospital De aquí de Bahía de Banderas Fueron trasladados por sus propios medios En vehículos particulares Se desconocen características de los vehículos también Lo que sí se conoce, se da a conocer Es oficialmente aquí Por parte de algunas autoridades Que sí, hay dos personas lesionadas Según comentarios de los otros compañeros Que tripulaban esta camioneta Esta camioneta De la marca Ford Que lleva cargada de cemento de pintura Cemento blanco y pintura La cual El conductor pierde el control Y cae al canal fluvial Se desconocen los motivos De El por qué haya caído Hay muchas versiones Hay personas que dicen Que la persona Controlla el acceso a velocidad Y hay personas también Perdió el control Y se cayó Dos personas lesionadas Cuantiosos daños materiales Aquí en Altabela En Bahía de Banderas Nayarit Sonido de Banderas Gracias. ¡Gracias! 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 En estos momentos ya están por terminar de sacar esta camioneta ya en unos minutos yo creo que ya la tendrán en unos minutos ya tendrán sobre la carpeta asfáltica sobre sus cuatro llantas Bueno ya, me recording de mi principalito, mirad ya《 maestro ochro》 que ya se sieht bien «在� σε helos camioneta» ¡Gracias! ¡Vamos a pero, vamos a pero! ¡No desirizados, manzame que so case, sangra, esa yoda! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 haber enterado de lo que de lo que ocurre acá en nuestro municipio bahía de bandera buenos buenos buen día y estamos en contacto